El sol afuera pero mucho frío aquí Cerré la lágrima que nunca pude dejar ir Quieres verme bien pero no entiendes mi dolor Se clava como astilla dentro de mi corazón Pero no me veo en tu reflejo Y quiero descubrir lo que hay dentro No me vas a parar, hoy el hijo a volar Dejaré por el cielo como estrella fugaz Hoy mis alas por fin se abrirán Y aunque sea el último que digo No hay duda que el destino sabe más No necesito a alguien que me agarre el pie Quiero que me den la mano y solo dígame Pero no me veo en tu reflejo Quiero descubrir lo que hay dentro No me vas a parar, hoy el hijo a volar Dejaré por el cielo como estrella fugaz Hoy mis alas por fin se abrirán Y aunque sea el último que digo Ahora que tú no me miras todos me voltearon a ver Ahora que tú no me miras todos me voltearon a ver Y aunque sea el último que digo Y aunque sea el último que digo Y aunque sea el último que digo La duda que el destino sabe más Saben más Saben más Ahora que tú no me miras Todos me voltearon a ver Ahora que tú no me miras Ahora que tú no me miras Ahora que tú no me mires